¿Qué onda, bros? ¿Cómo están? Yo soy Aron y bienvenidos a un capítulo más de Looney Tunes, un mundo de locos. Antes de empezar el video, quiero mandar un saludo especial a algunos bros. Y bueno, hoy vamos a activar reatomizadores épicos y nucleares. Así que, empecemos. En mi opinión, los reatomizadores épicos son los mejores, los que más valen la pena. Como podrán ver, no tengo mucho Iludium, porque la verdad me lo gasto en cuanto tengo algo. Y pues, creo que estos dos son los mejores. El reatomizador nuclear me empezó a salir cuando llegué al nivel 40. Y pues el reatomizador épico es el que siempre nos ha salido de vez en cuando. Creo que una vez por semana, si no me equivoco. Pero bueno, empecemos. El primer reatomizador épico. ¡Dog Daugers! ¡Cool! Aunque me faltan demasiadas, pero... Ok, vamos al siguiente. ¡Oh, sí! ¡Ey! 12 piezas más de Sam. Ya voy a la mitad. Y el último reatomizador épico. ¡Más de Dog Daugers! Ok, 33 ya. Y... Pues antes de... Me faltan 3 reatomizadores nada más. Así que vamos... A campaña para... Farmear uno más. Este está bien. Veamos cuáles dan más. Ah, aquí daban. Eso es de 4 a 6. Perfecto. Todavía me queda energía para... Este. Vamos al reatomizador nuclear. En este, estas son las probabilidades. Tan cerca, tan cerca, pero tan lejos todavía. Jaja. Jaja. Ok. Pérez de Pus. Marvin. Y Porky's 14 Porky's Eso estuvo muy bien Es verdad No reclamamos Esto hay más misiones diarias Nos regalan una ficha de Marvin Gruñón Igual ya completamos Un objetivo Y aquí están Las misiones diarias Esta es la imposible ahora Abre 30 cajas de tuneo medianas Maestría de cajas Tuneo de personaje de Avaluni Ya tenía mucho tiempo que estaba guardando Este tuneo de Gossamer Así que Vamos Tunear a 16 17 Ahí está Corpulencia Creo que hasta ahí lo dejaré Porque estaba guardando más Para mis otros personajes Pero eh Ya se ve bonito mi equipo Vamos al Reatomizador nuclear El último Reatomizador nuclear Creo Sigue porque ya no tenemos Va Ok Joy Monday Box Abuelita Colona Silvestre fotógrafo Y no tuvimos tanta suerte En este Podemos Hacer Dos de estas Vamos al Ratomizador molecular Que era mi favorito Antes del nuclear Ok Joy Monday Y oh Épicas Yeah Nueve box Tampoco he Subido de rango Mi box Eso estuvo muy bien Bueno Último Silvestre Elmer gruñón Y Héctor No me quejo Para nada me quejo Y es verdad No recogí Lo que estoy Farmeando ahorita Estos son los Personajes Que quiero subir De rango amigos Que pienso utilizar En el futuro Se imaginan Una Penélope De 7 estrellas Si Sería una bestia También Silvestre Cohete Ahí está Completamos Uno No he subido De nivel Amigos Summer Desde hace tiempo Vamos a dejar Todo parejito Mi equipo Faltaba el Porky A nivel 40 Yo sé Que debo De ahorrar Nada más Está disparejo Ese box Pero bueno Ahí está Vamos a Pelear una vez En contienda Con este equipo Ya Tuneado Bien Ok ¿Con quién? Supongo que da igual Con que no nos Sobrepase Está bien Si Este está bien Ok Vamos a subir Los stats Vamos primero Eliminar Sí Vamos a bajarle A todos Mejor No Maldita Bruja Hasel Caray Sí Creo que me Debo de curar En este momento Y debemos De eliminar A ese Leopoldo Oh Rayos Ah no Era el Coyote Primero Ya estaba Más débil Pero bueno Tiene ahí Varios aumentos De stats Leopoldo Que nos Podrían Perjudicar Adiós Vamos Por ti Coyote Ok Ok Yeah Y asignamos Esta Con este Equipo Ok Es defensa Apoyo Ataque Ataque Sí Creo que Sí Es así Hey ¿Dónde Está Esto Para Tenerlas Ya Todas Ahí Está Victoria Y Última Perfecto Perfecto Y tenemos Todos Nuestros Objetivos Diarios Y en el Anterior Video Se me Olvidó Crear La Casa Del Gallo Claudio Ahí Están Todos Felices Y contentos Súper genial Bueno Bueno amigos Hasta aquí El video De hoy Espero que Les haya gustado Mucho Y si fue así No olviden Suscribirse Y darle Me gusta Para más Videos Geniales Y entonces Cuídense Queridos Heybros Y nos Vemos En el Siguiente Adiós 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 Gracias por ver el video.